Bienvenidas una vez más a nuestro canal, hoy les traemos un DIY para hacer cuadros decorativos fáciles con materiales de solamente un dólar. Todos los materiales que van a ver en este vídeo solamente costaron un dólar y lo pueden ubicar en las tiendas TodaDollar de Albuquerque. Así que empecemos. Para la primera idea vas a necesitar un cuadro de fotografía como el de la foto, como el de la imagen. Le retiras el vidrio y lo que vas a proceder es a pintar con sprayer en aerosol de color de preferencia. Yo utilicé en este caso el color blanco mate y tienes que cerciorarte de que pintes bien todo el área del cuadro y también la parte del reverso. Luego de eso debes dejarlo reposar para que seque bien. Una vez seco te debe quedar de esta manera. Lo que vas a hacer es agarrar fieltro escarchado, en este caso en color dorado que combina con toda la combinación de las decoraciones que estamos haciendo y tomar la medida del fondo del cuadro, así como ven en la imagen. Luego de eso vas a recortar con mucho cuidado para mantener el mismo tamaño de la muestra de lo que es el cuadro. Aquí podrán ver que estaba recortando. Recortamos todas las orillas perfectamente para mantener el tamaño justo de lo que es el cuadro. Una vez recortado lo que vas a hacer es proceder a colocar el vidrio y luego de ahí le vas a colocar el foamy escarchado y vas a poner el fondo que trae el cuadro. Luego de eso vas a retirar la parte que se sirve para apoyar el cuadro de fotografía. Ahí te vas a tener que ayudar con un destornillador y te va a quedar de esta manera. Esta idea te puede servir para colocar joyería o para colocar cualquier accesorio que tú quieras tener. Para la segunda idea también vas a necesitar un cuadro de fotografía, pero en este caso sería en tamaño pequeño. También vas a hacer lo mismo, el mismo procedimiento que hicimos en el año anterior de retirar el fondo y retirar el vidrio para poder pintar. Para este utilicé pintura en aerosol en color dorado. Debes pintar nuevamente con mucho cuidado todo el cuadro de fotografía por ambos lados y esperando que se seque entre capa y capa para que no se te pueda dañar. Mientras seca puedes buscar en internet cualquier imagen o cualquier frase que te guste, que te inspire para mantener en tu espacio y lo que vas a hacer es recortar también del tamaño de lo que es el cuadro de fotografía. Con mucho cuidado te va a quedar de esta manera y vas a proceder a colocar el vidrio, a colocar tu imagen y posteriormente a eso vas a colocar el fondo que trae el cuadro y te va a quedar más o menos de esta manera y te ayudará a decorar de una manera muy bonita y económica toda el área de tu espacio. También tenemos esta última idea que es muy económica que simplemente es comprar un cuadro, en este caso te costó solo un dólar y buscar una imagen así toda llamativa, vibrante, muy bonita que te anime a mantener y decorar tu espacio de una manera simple. Como podrán ver este cuadro simplemente es blanco y dice arriba la frase o la palabra dreams. Es blanco y combina con toda nuestra decoración. Una vez recortada tu imagen la procedes a colocar de una manera sencilla, colocas el fondo del cuadro de fotografía y te va a quedar así de listo. Y ya con esto tienes para decorar de una manera muy bonita y muy económica toda tu área. Si te gustó comparte este vídeo, comenta y muchas gracias por ver. ¡Chao!